¿Qué tal gente? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy o esta tarde quiero hablar sobre un poco el tema, un tema que nos compete muchísimo a nosotros y es cómo generamos nuestra propia opinión, si nos comportamos más como dentro de un rebaño y seguimos a la mayoría por no incomodar, no molestar o si tenemos criterio propio, cosa que me parece muy importante porque veo que muchas personas repiten lo que dicen otros como loritos y creo que no se están cuestionando ni pensando realmente las bases y sobre esto ya se ha hablado bastante y hay experimentos y hay teoría al respecto de estas cosas, así que quiero que veamos este vídeo y reaccionemos a este vídeo porque además es bastante gracioso. Lo tengo aquí, lo voy a tener en subtítulos, vamos a ver y voy a irlo parando y voy a intentar explicar lo que van diciendo por si no se alcanza a leer de algún modo, pero pues empecemos. Vamos a ver esto por acá. Más o menos es eso, hay una sala llena de pacientes que están esperando una cita para ver a un oftalmólogo, pero todos los que están en este momento pertenecen al experimento, cosa que es muy importante para lo que vamos a empezar a ver ahora en adelante, sigamos. Aquí empieza lo importante, ¿no? Entonces recuerden, una chica que creía que llegaba a un examen gratuito de oftalmología, llega a una sala donde todo está preparado porque todos los que están en esa sala pertenecen al experimento y ahí es donde dicen aquí empieza el experimento. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Suena un pitido? Se nota la incomodidad en la cara de la chica, ¿no? Miremos la toma anterior, mire, esta cara. Se nota que la chica está supremamente incómoda, sonó el pitido, todos se levantaron. Obviamente ella no entiende el motivo de por qué se levantan. Miren su cara, terrible, o sea, está. ¿Qué pasó acá? ¿Otro pitido? Ahí es donde estaba la pregunta. Si tú escucharas ese pitido y ya viste que todo el mundo se está levantando con el pitido, ¿tú qué harías? Yo espero creer y o lo intentaría por lo menos no reaccionar con el resto de personas. Digamos que me conozco un poco y lo intentaría, pero no sé si cedería a la presión social, que es lo importante. Aquí, obviamente uno no sabe cómo reaccionar a este tipo de cosas, pero la pregunta es ¿tú qué harías? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. Y eso es lo importante. Acá dice tu cerebro va a seguir a la multitud. O sea, nuestro cerebro está hecho para eso. Por eso a veces es tan difícil opinar cuando uno está en un grupo de gente que no piensa igual que uno. Por eso a los que pensamos de algún modo diferente y apoyamos ideas que no son el sistema establecido, la gente no nos mira tan bien, no nos quieren. Los algoritmos de los canales no nos ayudan a crecer tan rápido como otros. Y esto lo voy a decir así en palabras mayores. No crecemos tan rápidos como otros canales en cualquier cuenta de creadores de contenido porque simplemente decimos cosas que no es lo que dice el común de las personas. Pero aún así lo hagamos con conocimientos, con datos y seriamente. Pues digamos que el sistema no le gustan ese tipo de personas. ¿Qué pasó en este experimento? Una fuerza invisible, dice, ¿no? Una fuerza invisible. Una fuerza invisible. ¿Qué pasó en este experimento? ¿Qué pasó en este experimento? ¿Qué pasó en este experimento? ¿Qué pasó? Si esta mujer estuviera levantando con el sonido de este tono Simplemente porque todo el otro es Podrías estar pensando que nunca irías con esto ¿O podrías? Lo que acaban de decir, si no lo alcanzaron a leer Sin saber el por qué Ella se integra al grupo y se levanta No tiene ni idea Pero lo hace Gravísimo y complicado para una sociedad como la que vivimos Porque si tenemos cosas Lo que llaman tradición a veces Que lo hemos hecho durante millones de años Cientos de años o lo que sea Pero está mal hecho No lo vamos a cambiar simplemente porque hay una gran mayoría Que aún lo hace porque sí Y esto es lo grave en las sociedades Cosas que debemos abolir y terminar No pasan por ese tipo de cosas Lo sigue haciendo Y aquí empieza el experimento de verdad Se empiezan a ir poco a poco Porque empiezan a avanzar obviamente las citas Es lo que parece Y acá es donde vamos a ver los verdaderos problemas de estos Porque de aquí en adelante empieza otra parte del verdadero experimento Lo que será completamente importante para entender la reacción de las personas de los grupos Y empieza justamente aquí Except as Bueno me va a decir ahí ¿Listo? Lo que está diciendo ahí es listo Se ha quedado sola Se ha ido la presión de grupo Pero entonces ¿Qué pasará? ¿Se levantará ella cuando esté sola? ¿O no? Y lo mejor se viene ahora Porque es que va a empezar a llegar gente Que ya no pertenece al experimento Gente que como ella Va a llegar a una cita desprevenida Y vamos a ver si esas nuevas personas Se adaptarán o no A lo que sería la normalidad Que está ocurriendo dentro de este consultorio Este experimento tiene como tres partes ¿Ella sola se levantará? Sola Sola, 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 sola Se levanta Complicadísimo Ahí está la otra persona Que no conoce tampoco Igual a ella No recuerden Esto y acá Tenaz Tenaz ¿Se levantará? ¿No se levantará? A ver Ella obviamente se levanta Él Obviamente como ella no entiende ¿Qué pasa? Una vez no pasa nada Segunda vez Se levantó Miren lo importante Miren lo importante Él pregunta Por lo menos preguntó Ella nunca lo hizo En la primera parte Él sí pregunta Se están levantando ¿Por qué te levantas? Y ella le va a decir acá Porque todo el mundo Lo estaba haciendo Así que Ella cree que debe continuar Le enseña a la nueva persona Que hay que hacerlo La nueva persona Sin motivo Vamos a ver si lo repite Suena Y ella se levantó Y él se levantó Gravísimo Me parece a mí Todo este tipo de cosas Porque lo que nos está diciendo Tiene la primera persona Pero lo que nos está diciendo eso Es que las personas Continuamos con las tradiciones Sin saber los motivos Simplemente alguien dijo Que tocaba hacerlo Hay que hacerlo Y lo continuamos haciendo Si el mundo va mal Porque sí No sabemos el por qué Seguimos haciéndolo Igual de mal Simplemente porque así Se ha hecho siempre Y aquí es donde Encontramos ese paradigma De no El mundo no va bien Hay que modificarlo De algún modo Pero nos sentimos mejor Haciendo las cosas Así estén mal Que modificándolas Complicadísimo Y el experimento Pues ya va a acabar Casi Vamos Una tercera persona Uy Tercera persona Suena Los dos primeros Se levantarán Obviamente La tercera persona No entiende nada Suena otra vez Se va La miran Y ella se empieza A parar Y así seguirá llegando gente Y seguirán acomodando A la realidad Yo por eso digo Se ha convertido en la normalidad Hacer esto ahora Sin saber el por qué Se ha convertido en la normalidad Conformidad Es como se nos socializamos Pero también puede Nos causar Desgraciadamente Hacemos mal O repetir Pasos Y es por eso Incluso este rebelde Que no estaba Estando por Ningún de este Nonsense Finalmente Se unió Los ranks Y es que Entre más crece El grupo Pues más difícil Es no hacerlo Y es que Conformidad Afecta La manera Que actúa Es que Las fuerzas similares Están 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 Ahí empieza Otra vez El video Pero Entienden El punto De lo complicado Que es No podemos Seguir Continuando Con las cosas Haciéndolas Porque Se creía Que estaban Bien En algún momento Y ahora No Hay que cambiar Esa forma De ver El mundo Y hay que Modificar El mundo Para mejorar Así Hayamos Hecho Cosas Mal Antes Hay que Sentarnos A pensarlas Y decir Por qué Estamos Haciendo Las cosas Mal Qué va Mal Del mundo Y vamos A mejorarlas Es difícil Pero se puede Espero que este video Haya sido entretenido Y nos enseñe Algo Nuevamente Un abrazo Grande para todos Dejenme lo que piensan En sus comentarios Y nos vemos muy pronto Con un nuevo video Chao Un abrazo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Chau